El torneo de verano no solo trajo buenos réditos al equipo generaleño en la parte grupal. A nivel individual, Ángel Porras pasa uno de sus mejores momentos desde que forma parte de la casa generaleña. Actualmente es el goleador del torneo de verano con siete anotaciones. Sí, sí, es una motivación bastante linda en lo personal, pero el sueño y la meta es estar entre los cuatro de la clasificación y para esta fecha no nos alcanzó, quedamos a un punto de estar ahí en la zona que queríamos. Sí, ahora empieza esto de nuevo y a seguir soñando y en lo personal tratar de aportarle, ya sea con marca o con lo que sea al equipo. Dios primero sea con goles, pero si no igual la entrega va a ser igual o mayor para alcanzar los objetivos. Para el ariete es importante mantener un buen ritmo de juego, principalmente por la competencia interna que tiene el club en la zona de ataque, donde hay jugadores esperando una oportunidad en el once estelar. Tenemos una competencia bastante sana, somos bastante unidos, todos los compañeros y sabemos que el bienestar del grupo es el bienestar de todos y aquí lo importante no es el que la meta, sino en realidad es sumar y sumar ya tres. Más allá de los goles, lo primordial según Porras es que el equipo sume de tres en cada juego para aspirar a la clasificación. Que sumar goles lo bonito es ganar y ganar partidos, que es para lo que se trabaja, para eso se trabaja el equipo. Y no, me ha tocado también sumar de uno a una anotación por partido, pero prefiero que sea así porque se ha ayudado al equipo. Igual cuando no me ha tocado anotar he tratado de hacerlo mejor para ayudar en marca y en posesión, en todo lo que necesita el equipo, que es lo importante. A nivel físico dice sentirse bien y espera que esta semana larga le ayude a encontrar su mejor estado de forma. Además con respecto al goleo no se propuso un número determinado de anotaciones en este verano, aunque sí espera concretar en cada juego. Bastante seguido el tema de los partidos, pero no, el cuerpo técnico manejó bastante bien lo que fueron las cargas, de hecho sí me lastimé, pero me perdí solo un partido. Entonces, no, y ahora de momento me siento muy bien físicamente y ya lo de las molestias y todo eso que va atrás, gracias a Dios. Usted se planteó una meta, Ángel, de goles, usted como goleador se planta eso al inicio de cada campeonato. No, uno partido a partido quiere anotar porque siento que todos los que entramos a la cancha queremos anotar, sin embargo, los que somos delanteros, el peso de esa función recae más sobre nosotros. Entonces, siento que más que una meta a final de campeonato, mi meta fue colaborarle al equipo partido, 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 partido. Y se me ha visto reflejado con anotaciones, gracias a Dios, pero no, la meta mía es aportar partido a partido al equipo y hacer lo necesario para que el equipo gane. Su próxima prueba será este domingo ante el Santos de Guapiles. Gracias. Gracias.